Una organización horizontal, una organización flexible y capaz de adaptarse a cada momento. Somos una organización que busca la fraternidad, así de que queremos el compañerismo entre todas y todos y la fraternidad entre los mexicanos. De igual manera, queremos que Morena sea un instrumento de lucha, solidario con todas las luchas del pueblo, abierto para que cuando llegue una persona con un problema, Morena ayude, apoya a la gente en sus problemas, en sus dificultades cotidianas y las luchas de muchos sectores de la población. Morena es también una organización abierta al pueblo, una gran organización, un gran partido de ciudadanos y ciudadanas. Somos además una organización con claridad, con principios, independiente del Estado. No somos un partido paraestatal, somos una organización alternativa, independiente. diferente, autónoma y luchamos también con alegría, sin enojos, sin amargura, porque dice el dicho que la dicha es mucha en la lucha. Y finalmente diría, Morena es también una organización que ve hacia el país. No estamos viéndonos nosotros mismos, sino estamos viendo a México, al pueblo y sus problemáticas. Y hoy en día hay una problemática fundamental, es el tema del petróleo. Y no es cualquier problemática. El petróleo es una riqueza muy grande, inmensa. Tal vez la última que le queda a la nación y la quieren entregar, esos gobernantes vendepatrias, Enrique Peña Nieto, en su gabinete y sus atentes, quieren entregar el petróleo a las compañías extranjeras. Dicen que porque faltan recursos para la inversión, que nos van a venir a ayudar para desarrollar a México, que nos van a venir a ayudar a encontrar el petróleo en aguas profundas. Dicen una gran cantidad de mentiras, que Pemex está quebrado. En fin, sin embargo, nosotros sabemos y queremos pedirles que nos ayuden a difundirlo, que Pemex es una empresa que le da el 70% de sus ingresos al Estado, a la nación. Y con eso se hace el presupuesto. No tendríamos presupuesto si no fuera por el petróleo, porque con el petróleo se conforma casi la mitad del presupuesto. Y con esos recursos se construyen caminos, carreteras, escuelas, hospitales, se le pagan los médicos del Seguro Social, las pensiones de los jubilados del Issste, se pagan los libros de texto gratuito para secundaria, se paga el presupuesto de la UNAM, del POLI, de la UAM, de todas esas instituciones. Y si ese petróleo lo perdemos, si perdemos esa industria petrolera y va a dar a manos de las compañías extranjeras, entonces ya no vamos a tener esa riqueza para la nación. Se la llevarán esas compañías a sus países, a sus metrópolis, y aquí tendremos menos dinero para educación, para salud, para bienestar social, y además nos van a aumentar los impuestos, porque para tapar ese hoyo negro, ese agujero que se abriría con la privatización, pondrían IVA en medicinas, alimentos, libros, transporte, colegiaturas, y aumentarían el impuesto sobre la renta a las clases medias, mientras mantendrían los privilegios para la gran cúpula, la pequeñísima cúpula de la economía del país. Por esas razones reflexionemos sobre el momento que estamos viviendo. Y Morena tiene la responsabilidad de salir a defender esta riqueza, porque nadie más lo va a hacer, nadie más se va a mover, nadie más va a decir pueblo de México a defender el petróleo y la economía de las familias. Y Morena ha estado denunciando que viene esta amenaza de la privatización, pero pasamos de las palabras a los hechos, y estamos convocando al Zócalo de la Ciudad de México, a una gran asamblea ciudadana el domingo 8 de septiembre, con Andrés Manuel López Obrador a las 10 de la mañana. Damos por descontado que todas y todos ustedes estarán ahí, que estarán en el Zócalo el domingo 8 de septiembre, ¿verdad? Pero no es suficiente, queremos pedirles que pongan en juego toda su capacidad informativa, organizativa, de convocatoria, de invitación, para convencer a muchos vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, de todas estas colonias, para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de septiembre. Organícense bien para ir el domingo 8 de septiembre al Zócalo. Es muy importante, porque es una forma de decirle al gobierno, el pueblo de México no está de acuerdo con ese robo, con ese atraco, no está de acuerdo con que se robe a la nación y se robe a los mexicanos, con más impuestos a los mexicanos y robando la nación el petróleo. Es muy importante la movilización ciudadana, porque es la única forma de que se exprese la fuerza del pueblo de México, de la ciudadanía, y con información, con toda la gente, para que toda la gente sepa el peligro que se está corriendo. Si se privatiza el petróleo, no lo vamos a poder recuperar nunca más. Nos dicen que solo son concesiones para la Exxon, para la British Petroleum, pero esas concesiones serían privatizarlo. Aquí en México podemos utilizar esa riqueza para beneficio del país, podemos hacer refinería, podemos bajar las tarifas de la gasolina, del gas doméstico, de la luz, podemos también tener mayor exploración para encontrar más petróleo en el territorio mexicano. No es cierto que todo está en aguas profundas, hay mucho petróleo en las costas de México. Así es de que, compañeras y compañeros, a defender la riqueza del país. Para eso es Morena, es un instrumento de lucha. Para eso es Morena, para luchar por los intereses del pueblo y de la nación. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. ¡Que viva Transmanuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Que viva México! ¡Gracias! ¡Que viva Transmanuel López Obrador! ¡Que viva Transmanuel López Obrador! ¡Que viva Transmanuel López Obrador! Amigas, amigos, de Miguel Hidalgo me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, ustedes, aunque no hemos dejado de luchar, nos volvieron a robar la presidencia, porque esa es la verdad, nada más como muestra, aquí en Miguel Hidalgo, le ganamos a Peña Nieto dos a uno. Y así fue en el país, ¿por qué entonces está Peña Nieto detentando el poder? Porque lo impusieron quienes verdaderamente mandan en el país y se creen amos y dueños de México. Lo impusieron principalmente con la compra de los votos, compraron millones de votos, traficando con la pobreza, con la necesidad de la gente. Está ya colocado Peña Nieto, lo sentaron, lo impusieron, pero como lo dijimos en su momento, iba a significar más sufrimiento para el pueblo. Y no nos equivocamos. Es cosa de analizar lo que ha pasado en estos ocho meses. No hay absolutamente nada que se haya hecho en beneficio de los mexicanos. Al contrario, si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. Sigue la crisis económica, no hay crecimiento de la economía, no hay empleo. El principal problema del país es la falta de trabajo. Y no hacen nada para darle oportunidades de trabajo a los jóvenes y a millones de mexicanos que cada vez batallan más para buscar el sustento de sus familias. ¿Qué ha dado Peña Nieto en estos ocho meses? Sí, una gran carecía. Porque cada mes sube la gasolina, el gissel, el gas, la luz. En estos ocho meses ya logró, entre otras hazañas, el que aumentara un peso el litro de gasolina. Y en estos ocho meses ya la gasolina en nuestro país es más cara que en Estados Unidos. Con la diferencia de que los trabajadores en Estados Unidos ganan diez veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. No hay nada en beneficio de la gente. Y encima de eso, encima de no hacer nada en beneficio del pueblo, ahora pretende profundizar aún más la política neoliberal que no es más que el neoporfiriato. El seguir entregando los recursos del pueblo y de la nación a particulares nacionales y extranjeros, sobre todo. Y eso es lo que quiere hacer ahora. Quiere entregar lo que queda porque sus dueños, sus amos, sus jefes, llevan entregando casi todo a particulares nacionales y extranjeros. Desde que comenzó la política neoliberal desde 1983. Treinta años. Han entregado los bancos, que eran públicos, que eran de la nación, entregaron las empresas, entregaron las minas. ¿Saben cuánto han concesionado? En veinte años, esto ni siquiera en treinta en treinta del territorio nacional para la explotación del oro, de la plata y del cobre, sobre todo a extranjeros. 50 millones de hectáreas del territorio nacional. El 25% de toda la extensión de nuestro país. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio como como ahora. Tregaron las autopistas, los puertos, aeropuertos, los ingenios azucareros, todo. Ya avanzaron en entregar la mitad de la industria eléctrica y ahora lo que más ambiciona es quedarse, robarse las ganancias del petróleo. Que como aquí lo explicó muy bien Martí Batres, es lo que permite que haya presupuesto, se obtienen 100 mil millones de dólares por la venta de petróleo del extranjero. Un billón 250 mil millones de pesos y todo ese dinero va a la hacienda pública y es lo que permite que haya presupuesto. Si entregan el petróleo, si privatizan el petróleo, no va a haber presupuesto y se va a agravar la de por sí desastrosa situación de nuestro país. Desde luego que va a haber más crisis económica, más crisis de bienestar social y va a continuar la inseguridad y la violencia. Por eso es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este agravio al pueblo, a la nación, porque ni siquiera es sólo apoyar, sólo afectar a nuestra generación, es dejar sin futuro a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si se entrega el petróleo ya no tendríamos posibilidad para sacar adelante de manera independiente a nuestro país y para que a partir de esa riqueza se lograra el desarrollo que necesita México y de esa forma el bienestar para el pueblo. Por eso es muy grave lo que quieren hacer estos ambiciosos, enfermos de codicia, irresponsables que no les importa el destino del pueblo, el destino de la nación. Lo ha explicado muy bien Martí Batres. Mi, me da gusto y estoy orgulloso que el presidente de Morena, Martí Batres, piense bien y además hable de corrido. Eso no se me da a mí. Por eso es que tenemos que seguir luchando, no cansarnos, no rendirnos, no claudicar. Tenemos que seguir insistiendo hasta lograr la transformación. Tenemos que lograr ese propósito, luchar hasta alcanzar ese ideal, ese bello ideal de construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Porque eso es lo que nos mueve, no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. No es luchar solo por los cargos, por el quítate tú porque quiero yo. Si fuese por eso, ya sería presidente, me hubiesen dejado pasarnos de la mata del poder si les hubiese yo garantizado que no iba a cambiar nada, que todo iba a seguir igual. Si hubiese yo aceptado el truco del gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Lo que hizo Fox, Calderón, este irresponsable de Peña Nieto, que van los tres derechitos a la historia, pero al basurero de la historia. Si fuese nada más por acá, no les importaría a ellos. Porque lo que quieren, lo que siempre buscan es que no cambie la política económica que está hecha. La diseñaron para beneficiar al uno por ciento de los mexicanos a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Como nosotros no aceptamos eso, por eso nos han cerrado el paso. Pero piensan que nos vamos a cansar, que nos vamos a rendir, que no tenemos convicciones, están equivocados, vamos a luchar toda la vida por nuestros principios, por nuestros ideales. Y a eso ven, a invitarles, que sigamos adelante, sigamos luchando. Que, como aquí lo dijo Martín, me gustó ese versito, ¿cómo es? La dicha es mucha en la lucha. La dicha es mucha en la lucha. Es algo parecido a lo que digo, que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Eso es. No es en vano todo este esfuerzo. Si no vemos nosotros los resultados en el peor de los casos, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, no nos desalentemos, vamos a seguir adelante. Al contrario, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos. Para los hijos, a los que nos metan a dos millones, a todos los vamos a comprar un departamento de dos millones. Y le estaban a un parche. A todos los que nos molaban a una lucha. todo eso es lo que está sucediendo que es un gobierno nada más para una minoría para que se entienda mejor el gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría no representa a todo el pueblo o Peña Nieto representa a todos los mexicanos Peña Nieto representa a Televisa a Milenio a los machuchones los camajanes los potentados que dominan en el país ustedes creen que Peña Nieto le tenga amor al pueblo no es si acaso un hombre de poder si acaso o un títere de los hombres de poder pero no tiene buenos sentimientos para con la gente entonces por eso es que tenemos que seguir adelante tenemos que seguir luchando y a eso vengo repito a Miguel Hidalgo en vital vamos a seguir adelante ya escucharon ustedes está construyendo Morena que queremos como también aquí se dijo que sea una organización del todo nueva limpia un referente moral que hace falta ante tanta corrupción política gente nueva gente con convicciones con ideales con principios gente que entienda que asimile que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan gente que entienda que el poder solo vale y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás gente que entienda que la política es un noble oficio que permita al ser humano servir a otros que la política no es corrupción no es demagogia no es engaño no es mentira la política es hacer historia es transformar que se entienda también porque hay en esto simulación que se entienda que ser de izquierda es sencillamente ser honesto y de buen corazón eso es ser de izquierda que no puede ser de izquierda un corrupto un deshonesto un egoísta que le da la espalda al que sufre entonces por eso tenemos que sacar adelante a Morena seguir organizándonos y no perder la fe no perder las esperanzas y como aquí también lo mencionó Martín que nos acompañe en el día 8 de septiembre en el Zócalo desde aquí desde Miguel Ilar le mando a decir a Peña Nieto que está siguiendo los pasos de ese dictador que entregó más de la mitad del territorio nacional Antonio López de Santana y no vamos a permitir nosotros que se sigan entregando bienes de la nación bienes del pueblo a extranjeros México no es tierra de conquistas México no está para que siga siendo saqueado por un grupo de ambiciosos de este país y del extranjero vamos a luchar no piensen que va a ser fácil reformar el artículo 27 constitucional no va a ser fácil para ellos el que privaticen el petróleo vamos nosotros a dar la cara vamos a enfrentar esta afrenta al pueblo de México vamos a seguir luchando para que las cosas realmente cambien el día 8 de septiembre vamos todos a Zócaro y ahí vamos a resolver ahí vamos a resolver que hacemos ya están preparando toda la campaña de publicidad de mentiras para engañar a la gente ya en los medios ya todos los programas de radio de televisión ya hablando de las bondades de la privatización del petróleo no están los medios abriendo espacios a quienes pensamos de otra manera vuelvo a hacer un llamado a los medios para que abran sus espacios el tiempo que le den a Peña Nieto y a su y a su grupo para hablar de las bondades de el petróleo también nos deben de dar a nosotros para decir exactamente lo contrario para decir de que si se privatiza el petróleo se va a seguir hundiendo nuestro país que es una gran irresponsabilidad el entregar el petróleo a extranjeros es un asunto que tiene que ver hasta con la pérdida de soberanía nacional tenemos por eso que seguir pendientes ayúdennos para que el día 8 de septiembre asistan muchos ciudadanos al focal y como hay un bloqueo en los medios de comunicación tenemos nosotros que correr la voz y informarle a la gente que cada uno de los que está cada mujer cada hombre que ayude para que el día 8 asistamos muchos mexicanos al zócalo y ahí tomemos una decisión acerca de este importante asunto de interés nacional a mí me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo con ustedes muchas gracias muchas gracias como ustedes saben yo no les voy a traicionar nunca no voy a traicionar al pueblo de México y tengan siempre presentes aunque no podemos verlos tan seguido solo les digo que amor con amor se paga eso es todo muchas gracias licenciado don Manuel López Obrador seguramente vamos a estar todo en el próximo 8 de septiembre junto con usted defendiendo los recursos de la nación defendiendo el petróleo ahora vamos a pasar por favor a la toma de protección